Mientras tanto, en el YouTube Siete cantantes que arruinaron sus carreras 2012 2020 Canto reggaetón Por comi... Por comida, banda Quiero visitas, chingada madre ¿Qué demonios? ¿Qué demonios con la cilindrina? Mujeres, tiene que ser un 80 guapo y rica Hombres, cuando ven a la cajera de McDonald's El amor es una magia Una simple fantasía Mi compa y yo ligando Uy, 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 uy ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? A ver, vamos a ver qué están publicando los subs en el Discord Fernando ¿Culo con sueño? No tiene dueño ¡Qué demonios! Bueno, y a simple vista, este hombre parece que tiene problemas mentales Y lo que necesita es una evaluación psiquiátrica Para que luego se determine en qué condiciones fue que llevó a... Estás enfermo, Bruce Wayne Chicos, chicos Dios abandonó a Chayán No, Bala No me digas eso, Bala No, Bala No, no, no Pobre hombre, pobre hombre Pobre hombre Yo no soy un delincuente Yo quise saber si esa persona Era objeto, Bala O pastel, Bala Objeto o pastel Freezer Pastel Tú podrás tener el 3D Pero nunca vas a poder tener el 9D Banda Cinema 9D único en Chile Disfruta una experiencia única Única, chicos Única Jugamos un juego Dos cosas del refri Y en el laxante ¡Qué demoros! Que empiece el juego Los piojos ¿Fulbo? Acá está Alexis Alexis y la Copa América Alexis ¡Le pegó! Ni con mil calculadoras Y mil matemáticos Se podría calcular Lo inmenso que es tu belleza Ay, 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 ay Agárrate, cabra Agárrate, cabra Anota eso Anota eso Transporte público En Andorra Ay, Dios Hola No Hermosa El Bob Cholo Banda Ay, ay, ay Uy, 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 uy Otra cosita Banda Otra cosita Bro Mira ese bloc Esa bandija A ver, a ver Uy, a ver, aguanta Esto creo que lo he hecho En su cuaderno, creo A ver, a ver, que dice usar celular Antes de, si es de su clase, banda Si es de su clase, y ha dibujado Diosito, tu mejor guerrero Necesita sexo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, porque son así de Traviesa, o traviesa No sé quién será Qué buena idea, bro Qué buena idea Chicas, haciendo cosplay Chicos, haciendo ¡Hala, va! ¡Hala, chicos! Chicos, haciendo cosplay ¡Hala, va! Excelente Oiga, excelente Excelente, excelente Otra, otra, ok, pero Pero, 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 pero Quiero venirle acá, quiero venirle acá No, banda El cel cayó en la mala vida, bro ¿Qué demonios? Sí, bien Y encima con la cámara en la cara Otro leve, la otro leve Estebanquito 2 ¿Qué, mamada? Tengo tanta hambre Que me comería una de 12 ¿Qué? Santiago Prieto Esto es O muy gay O muy ilegal Prefiero probar La ve Que el sabor de la derrota Va ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Traviesina, traviesin Puta, qué rico, ¿eh? ¡Cálvese, no! Si no es gajo Si no es gallo Si no es gallo Yo estoy flipando ahora mismo La conocí engañando a su novio Pero ya me dijo Que a mí sí me va a respetar Sí me va a respetar, banda Qué agradable Qué agradable O sea que tú eres pendejo Cuando tus amigos por fin Te dejan jugar a las escondidas Pero te consume el camuflaje El poder es mío Espíritu No Es demasiado Es demasiado Yo llegando al gym Después del entrenamiento de pierna de ayer ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! ¡Uf, chicos! Este calor Me recuerda a mi país natal Inglaterra Inglaterra ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el chulo de mierda! Yo y los panas Yendo a exponer Sin saber el título ¡Claro que sí, bro! ¡Claro que sí, bro! ¡Clásico, bro! ¡Clásico! Banda, perdón No lo puede terminar Pero hoy si lo termino Solo esperenme Pero que demonio Pero que... Es el Pikachu En la... En la mala vida, banda Mi mamá Duérmete O el coco te comerá Yo Escribiéndome En el cuerpo gay El que me coma El coco Yo Yo me fracturo la rodilla Mis amigos expertos en apoyo emocional Unas carreras ¡Qué veloz! No te vayas a ir corriendo ¿Pero qué? ¡Aguanta! ¡A ver! ¡Aguanta! Cada día más esquizofrénico A ver quién se toma las pastillas de la esquizofrenia Te jodiste Te jodiste ¡Aguanta! Nos vayas a iriller a levar A使as a oltrsn Puisa ¡Ciquita! Llamada ¡Gracias!